Quiero saber que lugar ocupo dentro de tu corazón Donde he llegado con mi amor Si logré que tú me amaras y te sintieras amada Quiero saber si mis carencias pudieron llenarte Si fue como esperabas de mi parte Y si solo fue un fracaso, quiero morir engañado Dime lo que quiero escuchar No importa si es mentira o si es verdad Y si te pretendes marchar Mienteme y dime que te quedaras Dime que seamos amigos Me acepto la fecha por estar contigo Y no me dejes contemplar tan siquiera la idea de perderte Y no verte más Dime Una mentira piadosa engañame para vivir Diciéndome que me quieres Oye Como yo te quiero a ti Prepárese Quiero saber Si estoy presente en tus pensamientos Si ya hago parte de tus sentimientos Dime que me extrañas y me ausento Dime que te alegra mi regreso Dime lo que quiero escuchar No importa si es mentira o si es verdad Y si te pretendes marchar Mienteme y dime que te quedaras Dime que seamos amigos Ya se por lo que sea conectar contigo Y no me dejes contemplar tan siquiera la idea de perderte Y no verte más Dime Una mentira piadosa engañame para vivir Diciéndome que me quieres Como yo te quiero a ti Te escucho Quiero a ti Tú lo sabes Háblame ahora Dímelo Dime que me quieres Dime que me amas Por favor dímelo ahora No me dejes con las ganas Dime que me quieres Dime que me amas Háblame Tú toca mi alma Dímelo Dímelo No me hagas esperar Dime por favor Dímelo Dímelo Estoy esperando escuchar lo de tu voz Dímelo 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 DONE Gracias.